El día de hoy estaremos hablando de la famosa H4 Blades en compañeros Esta arma no me ha dejado de sorprender Sigue pegando estupendo en Call of Duty Warzone Y puedo decir que actualmente es uno de los mejores subfusiles Por los momentos esta arma sigue siendo el meta O está en el meta Como ustedes ya saben ya se viene como Warfare 2 y Warzone 2 ¿verdad? Y por los momentos esta va a ser la clase definitiva de esta arma Porque no van a llegar a más actualizaciones Le tomes cantures de pantalla o lo screenshot o lo que sea ¿verdad? Te recomiendo que te la lleves igualito Esta arma sigue siendo el top Y te lo voy a comprobar en este gameplay Hay uno aquí, hay uno aquí No, bueno, abatido Listo, asapete Asa Papi, te podrá matar otro, te podrá dejar otro abandonado Pero yo solamente hejo abandonado a Yellow Oh my God Eso sí es verdad Ese es gay, güey Escuché como Oh, marico, no Hay otro gay por ahí Bueno, intersecto aproximadamente en dos segundos Vamos Oh, yo pensé que se haya muerto ese huevón ¡San Linky! ¡San Linky! ¡Este es el lado, Linky! Linky, con arriba tuyo va subiendo uno Ese es el lado de A ver si es aquilo Hay uno al final, Linky Está en arriba Por ahí Yo sigo para mí No 我 satis Such clay Atido ¡A ver! Satis Si Mejor Tato Homitor ¡San Linky! Son Todas Su Tato Ros Buena, 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 buena. ¿Tarpa? Aquí, aquí. Tengo dos, tengo dos. No, estoy contento. Se metió para acá, marico. Hay una altura aquí. Hay una disparante en el otro. Pero qué arma, marico. Un coche de arriba, por aquí. No, marico. Me pegó la centex. Pero lo maté. Bueno, hay una batida. Hay otra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Linky! Vi todo. Vi toda mi muerte en mis ojos. Aquí le estoy disparando unos men. Verga, yellow, yellow. Tengo gente aquí. Me viene, me viene. ¿Dónde? 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 ¡Ay! Marico, estoy tocadísimo. ¡Ay! ¡Ay! Me faltó uno, yellow. Dos mil años más tarde. Gracias, hijo de puta. No, mentira. Let's go. Buena, buena. Abatió uno. Abatió uno. Abatió uno. Vamos a decirle así. Abatió uno. Abatió dos. Abatió. Abatió uno. Oh, my fucking God, bro. Oh, my God. Tu eres el video aquí. Está, va a la ruta. ¡Nos vemos! ¡Focá! Mi refundación, fíjate, fíjate. ¡Focá! ¡Focá! Hay gente ahí, como que no ha venido. Estás de la zona ahí. Hay patina ahí, preparado. Ayúdame, 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 estoy fokusado. Una Linky. Ah, no. ¿Listo? Claro que no sube. Mate a uno, si lo pueden resaltar. Está aquí en donde mismo. Listo. Oye, pero pega durísimo esta H4 Blix, ¿no? Tengo gente aquí abajo, marico. Me ayuda aquí abajo. Tengo aquí gente arriba. Tengo gente aquí. ¿Pero ya tenías gente de tu derecha? Pues ya no sé, me dispararon a la panquita. ¿Qué está ahí conmigo? Está aquí conmigo. Pero mejor aquí, si, aquí abajo. ¿Era de acá, uno? Dos. ¡Ay! Me falta otro. Bueno, bueno. Vale, le voy a subir, marico. Se puede llevar, nooo, esta muy maliculada. Buena. Se como a ir de aquí arriba, la iglesia. Vamos a ir para allá, papá. Están en iglesia, ¿no? Tenemos que rotar para la otra zona, vamos. Hay gente aquí. Hay gente ahí, sí, sí, sí. Pilas, pilas. Están batidos. Ay, 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 ay. Listo, let's go, baby. Oh, shit. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay.